No, pues yo si me voy a Montezuma Así si Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo tú habías tenido Amor para ti no hay Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo tú habías tenido Amor para ti no hay Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Si ya te fuiste ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Si ya te fuiste ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono me lo haces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Y vámonos para San Luis Jair Aunque los cielos estén nublados compadre Lo que buscas aquí conmigo Aquí ya no encontrarás Aquí ya no encontrarás Lo que un tiempo tú habías tenido Amor para ti no encontrarás Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Y yo no tengo la culpa Que él no te supo amar Si ya te fuiste ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono me loces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Si ya te fuiste, ya no te quiero Te me vas, te me vas de nuevo Si te perdono me loces de nuevo Te me vas, te me vas de nuevo Y eso es todo, mi autoridad en la sierra Si te perdono me loces de nuevo